Bien, en el ejemplo anterior creamos nuestro navbar, nuestro menú para nuestra página pero la incluimos en duro dentro del html del app component la idea es tener un componente separado, que no esté tan acoplado al componente principal entonces la idea es crear desde cero, vamos a ver diferentes formas para crear componentes ya sea de forma automática, utilizando la consola de Angular o bien crear cada componente, la clase, las vistas de forma manual archivo por archivo y por supuesto tenemos que configurar y registrarlo en Angular la idea es en el archivo vista app component, acá donde tenemos el menú de navegación en vez de tener todo esto, por ejemplo, acá tener la etiqueta app header o menú o como le queramos llamar, la etiqueta y acá se incluye el menú, el header de nuestra página acá va a estar el contenido principal y abajo podríamos tener, por ejemplo, un footer por ejemplo, si guardamos acá el app header y vamos a la consola, ejecutamos en gserve-o para abrir el navegador cuando se abre la página observamos un error, ya que la etiqueta app header no existe y Angular trata de buscar este componente y no lo encuentra dentro de su contenedor entonces esa la idea entonces ¿cuál sería el siguiente paso? para que el app header funcione y no muestre el error, vamos a dejar tal como estaba y vamos a crear el componente, lo primero para tener un orden, una estructura, una nomenclatura recomendada, cada componente se recomienda que esté dentro de un folder, un directorio, por ejemplo, le vamos a llamar header, acá tenemos una carpeta y acá vamos a crear nuestra clase component, header component, la forma manual es crear una clase con clic derecho, new file, es un archivo, le vamos a llamar header component.ts y ¿por qué este nombre? este nombre responde también a una nomenclatura, a un estándar recomendado en Angular, por ejemplo, acá tenemos una clase tipo componente de Angular, que va a responder al header de nuestra página, que va a contener el menú de navegación y todo el contenido típico de una cabecera de página, entonces vamos a guardar acá tenemos el header component, lo primero es crear la clase, la sintaxis es con export, ahí después vamos a explicar bien, pero básicamente nos permite poder exportar esta clase para que se pueda utilizar, por ejemplo, para que se pueda registrar, guardar en la configuración del módulo, en app module, en el contenedor de angular, entonces export, class y el nombre, también continuando con el estándar y muy parecido al estándar de java, las clases comienzan siempre mayúscula y compuesta, se separan también con mayúscula, camel case y por supuesto una clase del tipo component tiene que llevar o debería llevar, es una práctica recomendada, el sufijo component y pasa lo mismo con la clase de servicio, por ejemplo, cliente service, cliente component, cliente pipe, cliente directive, header component y las llaves, ahí tenemos nuestra clase, la clase tiene que estar anotada con un decorador, component, el decorador component y también la diferencia de la clase de la clase de servicio, la diferencia entre cualquier tipo de clase de angular es su decorador, por ejemplo, un header component va a estar anotado con arroa component, una clase service de angular va a estar anotado con la anotación inyectable, es decir, un servicio que se puede inyectar mediante inyección de dependencia en componentes, los pipe va a tener la anotación pipe, las directivas y así, cada tipo de clase lo que lo diferencia es su decorador, su anotación, justamente lo mismo como sucede en sprint, para la clase del tipo controladoras tenemos la anotación controller, para la clase del tipo service usamos service, para el tipo de clases que acceden a los datos usamos repository, en fin, y de forma genérica en sprint se utiliza component, pero acá la filosofía exactamente la misma, es poder decorar según el tipo, el rol que cumple la clase dentro de angular y por supuesto lo que representa y lo que hace, en este caso es un component y siempre con el arroa, una anotación, una metadata, luego tenemos que importar esta anotación, entonces con import hacemos referencia con las llaves al nombre, component, from, con comillas simple, arroba angular, core y punto y coma, entonces ahí tenemos importar la clase, guardamos y acá tenemos que agregar los atributos, por ejemplo el selector que vamos a llamar app header o el nombre que queramos, coma y va a tener el template podemos usar el template o template url, por ahora lo vamos a dejar en template, y acá utilizamos el carácter de multilínea para colocar el contenido html acá entonces acá podemos escribir todo el contenido html en vez de usar una vista una plantilla html, por supuesto vamos a ver las dos formas, primero con template para ver, es lo más simple se recomienda cuando son html muy básicos, de 3 a 5 líneas como máximo, pero si son más de 5 líneas es mucho mejor ya tener un archivo separado, una vista, utilizando template url, pero por ahora lo vamos a dejar de esta forma, y para el ejemplo por ahora vamos a tener acá el, un h1 angular spring angular spring bien, ahí tenemos nuestro componente decorado con component una clase, sport que contiene el nombre header y el sufijo component y tenemos que importar el decorador estamos listos, ahora si vamos al navegador, revisamos la aplicación y por supuesto que no hay ningún cambio, eso está bien es normal, que es lo que faltaría para que este componente funcione en nuestra aplicación, ya que hasta el momento solamente hemos creado la clase nada más, una clase dentro del proyecto pero en ninguna parte le estamos diciendo angular acá tenemos un nuevo componente tiene que desplegarlo en la página ninguna parte, en ninguna parte hemos configurado nada entonces por supuesto que no va a funcionar para que funcione tenemos que registrar indicar angular de que existe este componente para eso nos vamos a app module importante, tenemos que primero importar import justamente cuando creamos la clase se define la firma como sport para que después se pueda importar y utilizar entonces sería import si fija que automáticamente reconoce la clase dentro del proyecto from y acá indicamos su ubicación header large sería header, el directorio y el nombre del archivo pero sin la extensión solamente el nombre del archivo header component ahí lo tenemos y donde se tiene que registrar en declarations justo debajo de app component acá colocamos el header component y ahí está guardamos ahora si vamos al navegador tampoco va a haber ningún cambio ¿se fijan? no hay ningún cambio todavía no pasa nada ¿y qué más faltaría? faltaría acá tenemos el header component faltaría utilizar el selector entonces en el lugar de nuestra aplicación donde utilicemos esta etiqueta ahí se va a desplegar el contenido y la lógica del header component si lo queremos mostrar por ejemplo en el app component html justo acá al lado del menú acá estoy usando un plugins el emet que autocompleta con tab coloco el nombre de la etiqueta y me genera todo de forma automática un plugin muy bueno y recomendado bien guardamos y ahora volvemos al navegador y ahí aparece angular spring ¿se fijan? entonces ahora vamos a mover todo el contenido del menú de navegación y lo vamos a colocar acá volvemos al atom vamos a cortar vamos a cortar todo el nav completamente dejamos solamente la etiqueta header guardamos volvemos al header component y quitamos el h1 y lo cambiamos por el menú de navegación guardamos vamos a crear acá un título del tipo string con el valor app angular spring y este atributo lo vamos a agregar acá entonces en vez de colocar navbar simplemente vamos a colocar las llaves de interpolación de string que justamente para imprimir o una expresión de salida se le llama interpolación de string en angular y acá colocamos el atributo título title guardamos y debería mostrar en el menú app angular spring le vamos a colocar ahí un guión guardamos vamos al navegador y acá lo tenemos entonces acá tenemos nuestro menú de navegación creo que el nombre queda un poco un poco largo así que lo vamos a achicar le vamos a colocar solamente por ahora app angular y después cuando trabajemos con spring le colocamos la parte de spring ahí sí entonces ahí está funcionando nuestro menú de navegación un componente completamente desacoplado del componente principal del app component y en la siguiente clase vamos a separar a una vista independiente es decir en vez de tener acá todo este html que realmente se ve un poco complejo quizás de mantener es mejor tenerlo dentro de su propia vista por ejemplo en header component punto html pero eso lo dejamos para la próxima clase quedamos hasta acá y cualquier duda que tengan la revisamos en el foro hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!